Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos aquí en el primer torneo nacional por invitación de Pelota Tarasca, que gracias a Dios aquí en la CAC5 somos sede. Están asistiendo 42 equipos, de verdad que nunca habíamos esperado tanta afluencia, pero es un logro tanto para DIV, tanto para mi esposo como municipio. Estamos celebrando lo que es la Feria de Todos los Santos y es por eso que se decidieron estas fechas. Es el día viernes, sábado y domingo, los esperamos con muchísimo gusto. Y pues decirles que la distancia de Díaz Soledad, viernes a final, ha sido campeón nacional cinco veces seguidas. Le ha ganado Veracruz, Monterrey, lo que es Tlaxcala, lo que es Ciudad de México. Y pues vamos a dejar de todos los giros para que aquí en su casa vuelvan a ser campeones. Tenemos la afluencia de que más o menos 300 adultos mayores que vienen de todo el país. Y pues echarle todas las ganas y a CAC5 va a volver a ser campeón nacional. Viva CAC5. La familia nos une. Gobierno Municipal de CAC5. Construyamos un mejor futuro. Gracias. 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 Gracias.